¿Qué tal mis empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Hoy me encuentro en el estado de San Luis Potosí, en esta malla sombra, casa sombra, de 4.5 hectáreas donde tenemos establecido el cultivo de tomate. Y bueno, estamos midiendo, ya que los suelos son un poco problemáticos, ya se los habíamos mencionado en el curso de pepino, tomé esos mismos análisis y tenemos bastantes problemitas con el suelo, suelos muy alcalinos, a pesar de que la planta viene bien, quisiéramos medir, ¿qué pH te da? 7.38, tenemos un pH alcalino, no es tan óptimo y es donde tenemos que trabajar para romper los bicarbonatos que tenemos en el suelo, ya se está trabajando con la solución nutritiva, ya viene después de 18 días desde trasplante, ya tenemos la floración, la primera floración, el primer racimo floral y viene bastante bonito. Y también tenemos un pequeño gran problema que nos brincó aquí, que se los vamos a mostrar en otro video, así que no se despeguen para que puedan ver este próximo video con este tremendo problema. ¿Qué vamos a hacer? Ingeniero Bernardo, cuéntenos por favor. Pues ahorita vamos, en otro video les vamos a decir cuál es el problema que tenemos y de las plagas, que como les mencioné en el primer video que ya se publicó en Agrifor, pues cuál es lo principal, aquí pues no se había tenido este problema, pero pues cada año es diferente, cada ciclo es diferente, es por eso cuando llegamos también a esta unidad de producción, preguntamos las condiciones climáticas, temperaturas, todo eso que tiene que ver, pues también nosotros considerar la forma de desarrollo de las plagas, enfermedades y efectivamente pues algo que aquí no se había dado y ahora con las condiciones, pues ya se está dando, que más adelante pues les vamos a estar diciendo ahí. ¿Y en cuestión a nutrición? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a corregir? Vamos a corregir algunos detalles en el suelo, también para que tengamos un pH óptimo y pues, este, lo mejor para que pueda estar absorbiendo los nutrientes y más ahorita en esa etapa pues el fósforo para que empiezamos a tener unas plantas con un tallo más uniforme, más grueso, entonces pues la plantita ahorita pues va bien, solo vamos a corregir los detalles porque se puede hacer aún más bien. Pues bueno empresarios productores, los dejamos con esta vista bellísima de tantas y tantas plantitas en estas 4.5 hectáreas juntitas, de aquí hasta el fondo toda la gente ya tirando el hilo en estas hectáreas de exportación. Les mandamos un fuerte abrazo mis empresarios productores, que Dios los bendiga y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. ¡Gracias!